Para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión, el gobernador Guillermo Padrés se reunió con directivos y dueños de diferentes medios de comunicación a los que se reconoció como parte fundamental de la democracia en Sonora. En el encuentro, en el que estuvo acompañado por Ricardo Acedo Samaniego, secretario general del STIRT, y Raúl Rentería Villa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, reiteró que su gobierno será siempre respetuoso de la libertad de prensa y que busca fomentar un marco ético basado en la veracidad. Señaló que en la relación Estado-Medios de Comunicación, el objetivo es el de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, con capacidades competitivas que impulsen un nuevo desarrollo. Por más de dos horas, el gobernador Padrés y los asistentes intercambiaron ideas, propuestas y conocieron más de los proyectos a corto, mediano y largo plazo que detonarán el desarrollo de todas las regiones de la entidad. Es por eso que quiero reiterar que este gobierno será siempre respetuoso de la libertad de prensa, buscamos fomentar un nuevo marco ético basado en la veracidad. Si nos equivocamos, pues les pedimos que nos lo recuerden. Por mi parte, ofrezco seguir colaborando para consolidar un Estado de derecho y sobre todo de competitividad que les permita a ustedes ejercer a plenitud el derecho de la libertad de prensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!